La Laguna Canachi 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 ¡Gracias! 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 aquí anda el barón mira de ladrillero ahora por ahora se le pagan los 20 pues Y casi no trae borra, digo casi no trae sudadera el viejón. Ahí está el viejo poniendo ladrillos, mira. Ay mamá. Ay mamá. Ay mamá. Ay mamá. CattleOOOOO. Ya lo apagó su oro, ya van dos minutos si quieres parecer a mí al señor pero no de cuando le falta llegar al señor y tiene más tiempo que yo trabajando en la construcción del señor no sé no sé qué pasa pero no de ladrillos ¿qué pasa? está como en el rancho acabándose las manos bajos ¿qué pasó? no, no un bule lo tiró todo no, un bule de esos acabándose el agua nos vamos ah, ok, está bueno ah, ok ¡Gracias! 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 Aja Uh-huh. ¿Vale, viejito? ¿Cómo? Gracias. Ay, mamá. Si le quieres dar una tres cuartos, como te dije la otra vez, no pasa nada. No me enojo. Uno y tres cuartos. Una muestra. No me enojo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.